El demonio de mi cuarto viendo que ya no corro al apagar la luz. Porque cuando soplamos FU sale aire frío y cuando soplamos A sale aire caliente. Vigas mamadas Mary Jane. Online, online, online. Última conexión hace tres años. Qué triste, ¿no? Que cuando tienes un amigo así en internet y que juegan de todo. Llega un punto en que no se vuelve a conectar. Usted no sabe si es que se quedó sin internet y le robaron la computadora o se murió. Le lesionó por Bluetooth. Es que tenía lag y ahorita fue que sintió el golpe. A ver. A ver. A ver. Ay, no jodas. No jodas. Primero tenía que pasar rápido. Para terminar así, no me jodas. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, amigo. Pero es que a ti también. ¿Cómo se te ocurre lanzar eso así? No, amigo. Yo creo que ese se desfiguró todo, ¿no? O sea, la nariz. ¿Quién más se apunta para ir al infierno? No, amigo. No me dio risa, la verdad. Ni un poquito. Me estoy riendo porque el café me contó un chiste. Esas hierbas estaban raras, ¿sabes? ¡Mierdol! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Es normal que una vaca esté así? Oye, qué miedo. Ay, no. Ya me dio miedo. Ya me dio mucho miedo. Yo creo que eso no era pasto. Es importante tener el mejor equipo de guardaespaldas. A ver. Bueno, pero es que ¿cuánto sacó, pues, el cajero? Oye, cuando vas a ver, sacó cinco pesos. Perro roba un pollo entero de un restaurante. Mentira. Eso es vandalismo. Eso es vandalismo donde vaya. Hace tanto frío que se ha congelado el fantasma que hace chavos en mi casa. Ay, no. Ahorita, Bogotá. Yo creo que ya se congeló. Yo a las tres de la mañana y mi momento es más esquizofrénico. A ver. Me escuchaste, ¿no? Que no te vuelve la cruza mirando a chicas por la calle. Mira su cara de felicidad. Oiga, pero yo tuve el mejor sueño de la vida cuando soñé que me regalaron de cumpleaños un terrenator y en mi fiesta fue Nicolas Cage, el mejor sueño de la vida. Y vivía en una mansión. Gato creyente. Gatito con chasumar agradeciéndole a Dios por el pan de cada día. Simplemente una oración antes de comer siempre estará bien para él. Su fia es casi tan infinita como su poder. Grande gatito con el amante de nuestro Señor Jesús. Coloquen, ¿no? Estamos ante el gatito creyente. Y con chasumar, una creyente de todos. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Cosita! ¿Cómo andan el muñeco? ¿Cómo andan? Y hace... ¡Ya se va la verga! No, esto está muy bueno. Esto está muy genial. No, no, no. Imagínate que tengan un hijo y les haga eso. ¿Cómo reaccionarían? Jamás permitas que una mujer te diga que gastas tu dinero en pendejadas. Recuerda que ellas pagan por ponerse uñas encima de las uñas. Esto no. Yo me la compré y me las pegué. Pero es para mi ansiedad porque yo me arranco las uñas. ¡Uy! Yo estuve esta Play. Y esta es el Nintendo que me prestaron cuando estaba chiquita. ¿Dónde está la Play 2? Esta es la Play 3. Esto no sé qué es. Mi Xbox. Xbox si nunca. Esto es un Dreams Car, ¿no? Creo que es fuerte. La Nintendo, la Play 5. Esto no sé. Esto es... No, mentira. Este es el Play. Este es el Play 2. Esto no sé qué es. Este es el Xbox normalito. Yo nunca tuve Xbox. Yo tuve una GameCube. Tengo que concienciar a las personas de que acercarte a estos ejemplares es peligrosísimo. Te pueden dar ganas de abrazarlos, de acariciarlos, pero en realidad son muy peligrosos. Te pueden hacer mucho daño. El otro ejemplar es un oso. Ese sin problema. Yo iba a decir, yo vi un video de un tipo que quemaba a los osos y nada, me se lo comieron. Ya, salen con esa mamada. Ya no vuelvo a dar ningún dato científico. Cuando me entero a hacerla dura, pero mi novio es demasiado irresistible. A ver. El gatito tan lindo. ¡Ay, qué hermoso! Venga, no me parece gracioso, eh. He tomado otro poquito de café para que me cuente un chico. El demonio en mi cuarto viendo que ya no corro al apagar la luz. Así es, ya crecí, güey. Ya crecí, no me da, ya lo hago. Un japonés me pisó el zapato. No respeto, eh. Más respeto. Gente de Japón no es así. ¿Ustedes tienen ese compa que todos le deben dinero, güey? Yo tengo uno de esos. Pobrecito, güey. Pobrecito. Sus historias me hacen de que querer meterle a la gente, güey. Bueno, yo también le debo dinero, así que me voy a meter un p***o también yo. Me gusta su actitud. Me gusta su actitud. Oye, pero sí, a mí me cae mal esa gente que debe plata y se le da de la gran vida en las historias de Instagram. ¿Y tú cuándo me vas a pagar, culero? Ah, pero uno debe plata o no ha sido... Cada uno grita como puede. A ver. No, hombre. Creo que se cagó encima, eh. No puede ser. Un poco así, hermana. Yo tratando de hacer algo bien en la vida. ¡No! 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 Era que bañaras a los demás. ¡No a mí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.